Bajo honorosa tutela del padre de la patria, para conmemorar y elevar nuestro homenaje a los héroes de la vuelta de obligado, aquellos justos y dignos que salieron a enfrentar al invasor inglés, sin otro cálculo que el hacer valer las pocas armas y cañones que tenían, para ver cómo es mejor emplearlas ante el ataque infame de la por entonces primera potencia económica y militar del mundo. Y vaya si lo hicieron, con cadenas de costa a costa del río Paraná, arteria vital de la patria, con un entusiasmo y entrega que alguna vez supo inflamar los corazones argentinos e iluminar la razón de nuestro pueblo. El invasor británico pudo comprobar en su carne y en su flota lo que se podía lograr con los dientes apretados, la decisión resuelta y la cosa de varón bien ubicadas. Fueron también esas cualidades del espíritu las que, más cercanas en el tiempo, hicieron historia en los cielos del Atlántico Sur, cuando el mismo impulso vital de la vuelta de obligado dijo presente la nuevamente desigual lisa que se disputaba allá abajo, tan lejos, pero a la vez tan cerca de todos nosotros. Y es que ayer, al igual que hoy, la pérfida corola no solamente quería meterse en nuestro territorio, ríos, islas y mares, sino que continuando en su osadía de opoderarse de nuestras riquezas, mineras, petrolíferas, pesqueras, etc., persiguiendo confundir nuestro espíritu y así fracturar la voluntad de resistir a los argentinos que aún queremos una patria, soberana, justa e independiente, por la cual derramaron su inestimable sangre los héroes de la vuelta de obligado. La soberanía no es para nosotros un artículo al uso que se pueda emplear, como convenga el gerente político de turno, ni tampoco un utensilio semántico para acutar en las brumas del engaño electoral la traición y la entrega de la patria. Por el contrario, entendemos la soberanía como la capacidad de decidir como comunidad organizada por nosotros mismos y con exclusión de cualquier otro poder en la tierra, sea este visible o no visible, militar o económico, cultural o pseudoespiritual. Pero si gran parte de los argentinos aún parece no haberse enterado, les recordamos que en el Atlántico Sur se encuentra en disputa la mayor controversia de soberanía del mundo, se tratan de aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados de mar alrededor de nuestros archipiélagos, así como de nuestra proyección hacia la Antártida, con las gigantes estas riquezas que aguardan allí la oportunidad para ser explotadas. Pero el problema es más grave aún, no es sólo el petróleo que se quieren llevar, y que es de todos los argentinos, no de los ingleses. La base británica de la OTAN establecida en Malvinas somete a presión e integridad territorial argentina, no ya insularmente, sino en su propia superficie continental. De esta manera, amenazando este espacio vacío, que pese a las sucesivas propagandas oficiales de nuestros sucesivos desgobiernos, siguen constituyendo la Patagonia argentina. Ni qué decir si a esta urgente situación le subamos el dogal que significa la ilegítima, ilícita y usuraria deuda externa, que según nos repiten los banqueros de la finanza transnacional y nuestros lacayos dirigentes, debemos pagarles a aquellos. No obstante, tratarse de la más formidable e inmunda estafa que el capitalismo haya perpetrado junto con el colonialismo, la trata de esclavos y la guerra que siempre ha desatado para la desgracia de los pueblos y beneficio de la banca mundial. Es ante tales desafíos que la sangre de los héroes de la Vuelta de Obligado debe fluir por nuestras venas e impulsarnos otra vez a luchar y triunfar en las verdaderas batallas, las que libramos día a día desde los talleres y aulas, desde los lugares más recóndidos de la nación o de sus urbes más celebradas, desde la edad transitada de la vida o desde la juventud prematura y vital. Pero nadie, reitero, nadie debería dejar de reflexionar respecto al futuro inmediato de la Argentina y la ausencia de una soberanía operante en la construcción de un destino. No es pagando una deuda ilegítima, ni destruyendo el federalismo, ni propagando la discuridad general, ni nombrando ministros extranjeros, ni entregando nuestras riquezas, habremos de derrotar al enemigo. Porque de eso se trata. De hablar y actuar claro, sin sofismas ni filosofemas de country, ni eslóganos de tribunas saturadas por la sin razón de la nada y pobladas por las dádivas de julio. La nación argentina tiene su territorio insular ocupado por una potencia extranjera a través de una base dotada de armas nucleares que apunda directamente cual una amenaza certera a nuestra integridad territorial. La nación argentina continúa ocupada por la finanza transnacional mediante la ilegítima deuda externa y con sus riquezas enrojadas a dicho siniestro poder. La nación argentina persiste en permitir la aniquilación sistemática de su cultura nacional a manos del poder infinitimamente corruptor de la globalización despótica y tiránica. Dicho en buen español, Argentina tiene enemigos. Ellos están en las Islas Malvinas, pero también en la Barrick Gold. Ellos están en la Banca Osurera, pero también en los niños argentinos que se mueren desnutridos porque una maquinaria infame de entrega le ha permitido a un país pletórico de alimentos y que persisten en matarlos, aún no nacidos, siendo que no hay soberanía sin gente que las sostenga. Ellos están en los que declaman grandes derechos de la humanidad, pero sepultan los derechos concretos de la gente de carne y hueso que aquí habitan. Nuestros hermanos, sus hermanos. Argentina. La nación argentina tiene enemigos, y a los enemigos hay que combatirlos, y de ser posible, vencerlos. Los hermanos, convincieron a nuestros hermanos mayores hace ya 165 años en una curva luminosa del Paraná donde hicieron historia. Hagamos pues nosotros historias y digamos no al invasor imperial, con unidad nacional, con justicia social, con la soberanía estallando en todo nuestro ser. Dios por testigo, que así sea. Vivan nuestros héroes de la vuelta de obligado. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡El aplauso!